La última sesión del Consejo Superior dejó buenas noticias, no solo para los graduados de la Universidad del Magdalena, sino para todos los profesionales que deseen obtener título posgradual con el sello de esta alma mater. La Universidad del Magdalena abre la posibilidad de que sean más accesibles los posgrados, que los egresados de la universidad y toda la comunidad en general tengan acceso con un menor costo a los estudios de posgrado. Dos proyectos de acuerdos sobre criterios de costos y medidas de sostenibilidad de la oferta académica fueron aprobados. Se aprobó que ya no fuera de forma o estuviera delgado del salario mínimo, sino de otros criterios o factores para así que las matrículas y la inscripción de los programas de posgrado disminuían su valor. Con gran satisfacción se dio la discusión de estos dos acuerdos, pues se tendrá en cuenta la reducción de los precios y hacer más asequible el acceso a una formación avanzada, sobre todo para nuestros egresados. La Universidad del Magdalena, por la acreditación que tiene a nivel nacional e internacional, se convierte en una institución educativa deseada por muchos de nuestros graduados para cursar programas de maestría, especialización y doctorado, sobre los cuales tienen alto impacto en el territorio y en el desarrollo de las calidades profesionales de nuestros graduados. UNI Magdalena ha logrado convertirse en referente para quienes buscan una oferta de posgrado con formación en alta calidad, ratificando su compromiso con el territorio. Y va a ser la oportunidad de que la universidad genere impacto en todos los procesos productivos del departamento.